...de forma clarísima, en la que decía el letrado de Aguado de Estado, le preguntaba a los peritos que aquí no se hablaba de forjado, cosa que me ha extrañado, con lo bien preparado que venía el tema, en el punto 6, programas de los trabajos, para la ejecución de los trabajos, de retirada de las losas, tal, 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 para la colocación y posterior del forjado... Es que el forjado, el término forjado al que se alude ahí, vuelvo a repetir lo que es, es decir, un tablero... ¿Eso dónde lo dicen? Lo dicen ahí, de forma pormenorizada, en la descripción de las partidas, le hace usted todo, no solo parcialmente a lo que le interesa, le hace parcial, puntualmente, todo... De acuerdo, de acuerdo, muchas gracias por el consejo. Es una obra que, de hecho, ya en ese documento técnico, que viene suscrito por el arquitecto que lo ha desarrollado, ya establece que en tres jornadas laborables se termina esa obra. De escasa complejidad, una obra de escasa complejidad, una licencia de obra menor, un estudio de seguridad no se requiere, porque no cumple con los requisitos que establece la ley a tal efecto, se exigen unos mínimos de presupuesto, de jornadas laborales, ¿me entiendes? Gracias. 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 Gracias.